Qué bien nos trata Nicolás en Embajadores, son los reyes de la gastronomía barriciana y nos han llevado por todas las instalaciones que tienen ahí en Puente Bueza. Y ahora vamos a abordar otro tema, otra cuestión, en el Bierzo es así, nos vamos a ir hasta una asociación que trabaja desde uno de los bajos del estadio municipal, el Toralín llevan seis años trabajando, y van a más, incansables. La asociación Alavi, vamos a conocerla, y eso sí, gracias, y de la mano de su presidenta, Ana, que está con nosotros aquí en el Pato de la Ocho, aquí saludamos. Ana, bienvenida, hola, y María, de la empresa, productora Click & Play. Click & Play. Bueno, bienvenidas, gracias por acompañarnos en esta jornada del Bierzo es así, porque vamos a hablar, primeramente, conocer, en primera instancia, qué es Alavi. Ustedes, algunos de ustedes, vosotros sabréis quiénes son, otros, sin embargo, no sabéis quiénes son, pero por eso hemos llamado a la presidenta de Alavi para conocer de primera mano que lleváis trabajando desde 2008, por qué causa, por quiénes, qué tratáis, dónde actúa Alavi y qué representa las iniciales de Alavi. Ana. Pues mira, Alavi es la Asociación de Afectados por Déficit de Atención con, sin, hiperactividad. Es un problema de aprendizaje. Este problema no aparecía en los escritos de Castilla y León, en ningún sitio, y las familias vimos que había necesidades que cubrir y en ellas estamos. Trabajamos con las familias orientándoles los pasos a seguir, con los niños, con las psicólogas voluntarias que aparecen, y hemos estado en las Cortes de Castilla y León para una propuesta no de ley aprobada en el 2010, y de nuevo hemos vuelto este año porque después de una propuesta se tienen que crear órdenes, que es lo que obliga, y de momento solo está creada la de salud, nos falta la de educación y familia. Entonces es un trabajo grande, pero necesario. ¿Cuántas personas integráis a Alavi desde el inicio hasta hoy? Alavi no ha tenido mucha publicidad. Hemos estado dando conferencias por los centros y en principio somos unas 80 familias, pero sin publicidad. Sí que hemos atendido a muchísimas más familias y la necesidad que existe es, el porcentaje que existe de afectados en aulas es de un 4%, con lo cual las aulas son de 30 niños, toca a uno y pico. En algunas habrá más, en otras menos, y también en este último protocolo lo que se miró es de la atención a los adultos, porque no es algo que desaparezcan, no es una enfermedad en primer lugar. No es una enfermedad, ¿no? No es una enfermedad. Es una serie de características, un tema neurobiológico, ¿vale? Pero no es una enfermedad, naces con ello y mueres con ello, lo que hay que saber es educarlo conductualmente. Entonces, lo somos de niños y lo somos de adultos, y en este último se hizo una incidencia mayor en que se tratara a los adultos que lo necesitaran. Hay casos, supongo, en la comarca, ¿no? Que tratáis, ¿no? ¿Muchos o pocos casos aquí en el Bierzo? Muchos, muchos, muchos y es más, al ser, bueno, yo además invito y adelanto que estoy en contacto con las asociaciones de Aspergen y Autismo, porque queremos que haya una atención a la infancia, a los niños. Queremos una detección temprana de cualquier tipo de problema de aprendizaje y un tratamiento temprano de cualquier tipo de aprendizaje, porque si no llegamos, ¿dónde llegamos? Hoy he oído en la radio, que en los presupuestos del Estado, he oído, digo, pero lo tengo que volver a comprobar porque no me lo creo, que se han reducido a nivel nacional de un 53 millones que iba a haber para la atención a la diversidad, se ha reducido a 5 millones. ¿Qué quiere decirse? Al mismo tiempo ves que hay institutos que se van a dedicar a la excelencia, o sea, el que vaya muy bien, pero los mediocres, los bajitos, los normales incluso, ¿qué va a ser de ellos? Entonces sí que aprovecho esta ventana que me abrís para decir a las familias que se preocupen, que lo tenemos muy crudo, que cuando vayan a la secundaria, el profesorado es quien va a decidir hacia dónde van los hijos y ahí los padres no vamos a hacer nada, y la cosa va a estar muy difícil. Y que la asociación no solo está para el TDAH, si tienen un problema y necesitan que les digamos por dónde tirar, ya nos buscaremos la vida, pero ahí estamos. El perfil de un niño, las personas que tienen este déficit de atención con o sin hiperactividad, ¿cómo actúan? ¿Cómo los notamos? ¿Los padres cómo notan esa...? Pues mira, es un niño muy, puede que inquieto, el que es hiperactivo, pero al mismo tiempo también es muy creativo. Es inquieto porque no se atiene mucho a las normas, porque sus tiempos son más cortos, sus tiempos de atención son más cortos que el resto, entonces como pierden la atención cuando deberían detenerla, pues entonces ya es conflictivo, cosa que no es así, son creativos, son cariñosos, así que tienen una madurez por debajo de la media, con lo cual a veces quedan descolgados, como no trabajes las habilidades sociales con ellos, pero son unos cielos, sí quedan problemas cuando no conoces el tema y esos problemas vienen, pues eso, por la falta de control, por la falta de obediencia a las normas, a veces piensan que son mentirosos, no es así, están en otro tiempo. Tú les preguntas algo, pero a lo mejor están hablando de lo que pasó ayer, poco obedientes o que hacen lo que les da la gana, porque a lo mejor le pides algo que está ahí, tráeme eso, y se acuerda de otra historia, va a la otra y ya se olvidó. María, tú desde la oportunidad que le hagan, colaboráis con David, conocías esta, no decimos que es una enfermedad, sino un trastorno, ¿conocías de primera mano? No, nunca lo había oído, me lo explicó ella, y te das cuenta que conoces a más gente de la que te crees, empiezas a dar cabos, cosas que, pues a lo mejor sí que es verdad, y sí, conoces a mucha más gente. Y la gente que está alrededor de estas personas, tienen que tener siempre los cuidados necesarios, para poder atenderles de alguna forma y estar ahí con ellos, llevarles y que evolucionen, que crezcan bien. Esa es la lucha, porque el tratamiento para todo esto tiene dos ramas, una es la médica, la farmacológica, que nos cuesta mucho trabajo los padres, porque nadie quiere medicar, pero bueno, pues hay veces que sí, pero es que la otra es la conductual, la psicopedagógica. Entonces, la conductual no solamente es que te digan una vez cada seis meses lo que tienes que hacer, es que deberían de estar en contacto la persona de salud y la persona del centro educativo, junto con la familia. O sea, en el centro educativo lo que suele suceder es que trabajan de una manera, cuando necesitan un apoyo, pero si no lo trasladan a la familia, llegan a casa y haces todo lo contrario, con lo cual le metes al chaval en unos líos impresionantes. Una me dice una cosa y para llevarme bien con esa lo hago así, pero la otra me dice lo otro para llevarme bien con mi madre lo hago así. Total, que el chaval nunca lo va a hacer bien, nunca. Entonces, estaría bien ese contacto. Salud, educación y familia es por lo que luchamos. Ahí está. Y ahí, supongo, en el local del Toraín, trabajáis directamente con las familias, ¿no? Supongo, ¿no? A diario. Desgraciadamente, sí, informamos. Lo que pasa es que después está el alivio que sienten al saber lo que hay, que no hay esa continuidad. También buscamos esa continuidad. El que aparezcan, el que se formen, se informen de las novedades, se informen de los derechos, se informen de lo que... Eso es lo que procuramos, que vuelvan. Porque después, a lo largo de los años, yo me encuentro gente que empezó conmigo en el 2008 que no han seguido, que han vuelto a aparecer y la verdad es que no muchos han conseguido... Al fin y al cabo lo que quieres es que tu hijo en la sociedad encuentre su lugar. Está integrado, ¿no? Al cien por cien, ¿no? Sí, que haga lo que quiera dentro de la sociedad. Que a lo mejor lo tienes que hacer de maneras diferentes, que tienes que entenderlo de maneras diferentes, que vale, pero que se integre. Y la verdad, si te descuelgas un poquito de esto, pues a veces ya está perdido. Hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar. Siguiendo nuestra lista de preguntas, a nuestras invitadas, hacía esa alusión antes a los recortes de los presupuestos generales del Estado, que es una insignificante cantidad que se va a destinar, que puede frenar el avance de buscar nuevos logros. La cantidad, los recortes que hay económicos, ¿no? En los presupuestos que apuntabas antes. Es insignificante la que nos dan. Yo lo que entendí es que antes daban 53 millones y ahora nos van a dar 5. Y eso dificulta mucho, supongo, ¿no? Bueno, pues, eso está clarísimo, está clarísimo, porque eso, pues es que van a recortar en profesores en centros educativos, que van a recortar en becas, que van, es que de 53 a 5 es una diferencia. Ya antes no estábamos bien y teníamos más necesidades que estaban sin cubrir, con lo cual, si encima ahora nos recortas y a ese nivel, nos haces polvo. Bueno, pues, seamos optimistas y sigamos luchando, eso es lo importante. Y ahora vamos a hablar de Adavi, pero también de Click & Play, que colabora en un evento solidario. Veis aquí el cartel, lo tengo aquí, no sé si aquí sobre la mesa, una primera gala solidaria a favor de los afectados, de eficiencia de la ascensión con o sin hiperactividad del vierzo. Sobre esto tenemos que hablar, María, es una gala que va a tener lugar el próximo día 17 de octubre. O sea, este viernes, ¿no? El siguiente tampoco, todavía tenemos tiempo para ir preparando vuestras agendas y acudir a la cita, porque creo que es de gran ayuda para vosotros, ¿no? Una gala que habéis trabajado mano a mano, se está bajando tanto Adavi como Click & Play, ¿no? Hemos hecho estas cuñas, que van a salir ahora, ¿vale? Se nos ocurrió la idea de grabar, primero, ellas propusieron gente famosa. Y bueno, al principio se nos dio bien, conseguimos Agustín Jiménez, nos grabó una cuña pequeñita, Adán y Martínez, los dos monologuistas, y al principio tuvieron muchísima acogida. Se estuvieron compartiendo en Facebook, por WhatsApp, y la idea tuvo muy buena acogida. Pero luego se nos ocurrió que quizás mejor lo vayamos a mover dentro de Ponferrada. Y entonces hemos buscado gente, bueno, famosa dentro de lo que es la zona, y les pareció muy bien a Ana y a la gente de la asociación. Así que tenemos a Siervera, que es el grafitero de Ponferrada, los chicos del Morticia, que se portaron genial con nosotros, nos consiguieron un vídeo de Toño Tejerina también, el diablo sobre ruedas, y lo mismo, lo pusimos en Facebook y ha sido una acogida estupenda. Todos los amigos compartiendo, les pedimos vuestra ayuda, como amigos que son, y se han portado genial todos. Este evento está previsto para el día 17 de octubre, pero vamos a ver ahora, Ana, María, uno de los protagonistas que han dejado un mensaje para animar a la ciudadanía, a la comarca de Bierzo, a que acudan, supongo, a esta gana que tendrá lugar, por cierto, en el pabellón del Torralín. Dani Martínez es monologuista de Astorga, es cómico y tiene un mensaje para todos vosotros. Hola, amigos, soy Dani Martínez, o sea, este de aquí soy yo, porque antes de ir al pelo, bueno, soy yo, da igual. 17 de octubre es una bonita fecha, a mí me gusta mucho, dirás, ¿por qué? Hay una sensación que se llama Adavi, que ayuda a niños, y a la que hay que ayudar nosotros, porque habrá que dar un poquito de dinero, y ese eurito que tienes ahí, que lo vas a tirar, porque lo vas a tirar, ve al evento que organiza el 17 de octubre en el Torralín y ayuda a Adavi. Yo, si puedo, voy a ir, como no vayas tú, pasaré lista. Ayuda, Adavi. Bueno, pues, no faltaremos la fecha. Dani Martínez es uno de los protagonistas de esta serie de promocionales del evento del día 17 de octubre. Apunten la fecha, 17 de octubre, viernes, el Torralín, a las 9 de la noche. Vieron carteles por toda la ciudad, compartido también en las redes sociales. ¿Por qué viva la diferencia? Pregunta. Pues, como me decías antes, si yo sabía de esta asociación, no sabía nada, me lo explicaron, y que todos son diferentes en su grado de despiste, por lo menos así de alguna manera, que se despistan con cosas, viven como un poco en su mundo, según me explicaron ellas, valoran mucho la diferencia en el que todos son distintos, y se nos ocurre ese tipo de cosas. Cada uno hemos buscado que sean diferentes, que cada uno hace una cosa muy distinta de la otra. Grabamos, por ejemplo, a las niñas del CD Ponferrada, igual, gritando todas viva la diferencia, y todos, todos nos ayudamos muchísimo. Ana, contenta, ¿no? Por lo menos contenta e ilusionada, supongo, con este evento que está a punto de celebrarse en 15 días, 17, para ser exactos, ¿no? Pues sí, y asustada, porque además todo esto surgió, y quiero hacerlo saber, porque un miembro de nuestra asociación, Flor Martínez, dijo que ella podía, yo no sirvo para todo esto, pero ella dijo que sí, desde julio y agosto ha estado llamando, pero a nivel mundial incluso, cogió la lista de TDAH, pero que está Bill Gates, está Will Smith, hay cantidad de gente, ¿no? Verdasco. Últimamente, mira, para los chicos jóvenes, el youtuber, el Rubius, lo reconoce, 50 cosas del Rubius, en la 30 y algo, está que tiene déficit de atención. Reconocen que este de A, claro. Bueno, pues esta no se enteró del Rubius, que si no, le hubiera llamado. Gracias a Flor Martínez, estamos aquí. Entonces, ¿dices ilusionada? Estoy que no me lo creo, y muerta de miedo. Ella dice que todo va a salir estupendo, y lo que sí es muy importante es que su idea, porque es su idea, ha sido que todos salgamos con algo. Vamos a entender el TDAH, vamos a entender que todos, los que somos diferentes, todos, porque realmente es todo el mundo, tú no eres como yo, ni yo soy como María, ni como Javi, ni como nadie, todos somos diferentes. Pero todos podemos estar en el mismo espacio siempre que haya un respeto a las diferencias. Eso es lo que no existe a veces en las aulas, en los trabajos, ¿vale? Tienes que ser como todo el mundo. No, tú admíteme, en mi diferencia ya verás, yo vuelo. Está clarísimo, ¿no? Clarísimo. Cinco horas de entrada. Ven, cinco. Y hay, a cambio, una larga lista, ¿no?, de... De participantes. De participantes, de multitud de actividades, ¿no? Sí, todos son de estilos distintos, hay baile, canto, de todo, capoira, baile regional, todo, todos son distintos, o sea, esa era la idea. Y participan todos de forma altruista, porque es una asociación, y nada, todos están encantados de participar, la idea ha gustado muchísimo. Ahora, ha sido difícil convencerles para que participen, porque cuando se trata de una causa solidaria, ¿no?, de ayudara, creo que el vierzo con creces, digamos que siempre está a la altura de las circunstancias, se acude siempre en masa para colaborar por lo que sea, ¿no? Siempre que sea, eso sí, una buena causa, y dentro de la palabra solidaridad estamos siempre, vamos, en ese ranking, el número uno, ¿verdad? El vierzo ha respondido muy bien, el vierzo y cualquier persona que resida en el vierzo y que, por ejemplo, tenemos Solito Trovador, una persona que en Villar de los Barrios, pues hizo un evento, le conocí y enseguida nos va a hacer una canción, nos va a realizar, a tocar una canción alusiva, muy bonita, payasina, se llama, que tiene un sentido para nosotros muy especial, entonces, la verdad es que todo el mundo, tenga cinco minutos o tenga más, ha querido estar en el evento, estoy, estoy muy, muy, vamos, muy agradecida, muy agradecida. Y yo, si tengo que sacar la entrada, cinco euros, ¿dónde la saco? ¿La compro en algún punto, en estos días que hay 15 días largos para comprar, o en la propia taquilla del pabellón? Pues, en taquilla va a haber para todo el que llegue sin entrada, y luego la tenemos que lo pone en el cartel, en la juguetería Ant, en los electrodomésticos Milar, y el otro era la cafetería del Toralín. Ajá, esos son los tres puntos para comprar la entrada antes del día del evento, y si en taquilla pueden acudir el mismo día, antes de la nueva noche y hacerse con la entrada. Bueno, vamos a disfrutar, es que estuvimos aquí, tengo el cartel medio atravesado, bueno, de todo un poco, decíamos capoeira, también amantes de los monopatines, ¿no? De los patines, skate park también, bueno, una locura de... Mucha variedad. Mucha variedad de actividades para que disfrute el público, ¿no? Porque, en fin de cuentas, es un espectáculo bajo el título Viva la Diferencia, Viva la Diferencia, y bueno, hay presentadores, ¿no?, que conducirán en Sagara, supongo, ¿no?, porque no sé con quiénes contaréis para la ocasión. Pues hay presentadores y hay que pedirles disculpas porque no aparecen en el cartel. No aparecen porque nos encontramos con todo esto a desarrollar en la encina, y entonces entre la encina y el Mundial de Ciclismo, por un lado necesitábamos hacernos visibles, pero no teníamos cerrados los presentadores. Uno de ellos es Nacho Fernández Somoza, ha participado en el rodaje del Señor de Benvibre, es uno de los nobles, es actor, ha estado en Conde Gatón, es monitor y ahora es profesor de Pilates y una bellísima persona. Y es muy válido porque, para esas sorpresas que va a haber, es muy válido. Y la otra persona es Mercedes Lois, que ha estado durante todo este verano haciendo el baile Bermúdez de la obrera. Es una persona que anteriormente era integrante de una orquesta en Galicia y lo dejó un poquito por su familia, pero lo ha retomado ahora con muchas ganas y con mucho gusto. Entonces también es una persona muy creativa, muy generosa y les agradezco que sin estar en cartel estén ahí y además les agradezco porque va a haber sorpresas en las participaciones, no van a ser al uso y vamos a necesitar además al público al final del evento. Cuando participe el DJ Víctor Crespo, que conoceréis porque ha actuado en muchas salas de Poncerrada, necesitaremos al público porque el público también saldrá. Y a lo mejor hacemos un trending topic de estos en el YouTube. En las redes sociales. Sí, sí, a por ello vamos. Genial, pues esperamos ser partícipes de esta gala, recoger imágenes, también está la productora trabajando ahí con vuestras cámaras. Grabaremos el evento ese día y la idea es luego recogerlo todos en DVDs que se pondrá a la venta la asociación. Y también poder tener posibilidad de sacar dinero para trabajar desde Adave, que buena falta hace, y más sabiendo lo que hemos hablado antes. No nos queda más que agradecimientos, no sé, que sea una larga lista, supongo. Hay mucha gente, claro. ¿Por dónde empezamos? Porque yo creo a todo el mundo. Pues claro, principalmente, bueno, pues tal y como viene el cartel, está la Concejalía de Acción Social, que lógicamente, si estamos y estamos en el Toralí, es gracias a que el Ayuntamiento tiene esa red de asociaciones que funciona. Entonces, eso es prioritario, la base, si no tienes una casita no hacen nada. Y luego, pues han respondido desde Bierzo Natura, que también participará, con una de las sorpresas. Una de las sorpresas. JLT Sonido, Click and Play. Tenemos, perdón, tenemos que acabamos de atracar a una psicóloga. Hemos pensado que debido a esto, estaría muy bien que a la entrada del evento en un espacio, hubiera algunas de estas psicólogas que colaboran con la asociación, para que si hay familias que en ese mismo momento quieren saber, tienen alguna duda, o quieren saber sobre algo, van a tener esas psicólogas allí, para que anónimamente, en un reservado, les diga pasos a seguir, o les tranquilice, me parece muy buena idea, y ahora mismo se lo acabo de plantear, de momento ya tenemos a dos. Bien, sí, para que informe, bueno, a cualquier persona que se acerque, familiares, de una forma reservada, íntima, que puedan ser informadas, ¿no?, de esta cuestión. Bueno, pues, que salga muy bien. Antes de que os vayáis, queremos ver a otro protagonista, antes de que seguir adelante en el Bierzo es así, porque hay una larga lista de famosos, a gran nivel, ¿no?, a nivel nacional, pero también a nivel local. Si habéis visto las fachadas de los edificios en las últimas semanas, hay un auténtico crack con la pintura, el arte del graffiti, ha estado dibujando, bueno, muchas ilusiones en esas paredes que están a veces inutilizadas y que ahora le da un colorido. Ha cambiado muchísimo Ponferrada, está precioso. Pues esa siervera, también le pedimos si se atrevía a grabar una cuña, estuvo encantado, le pedimos hacerlo, claro, delante de uno de ellos. Elegimos el de Nueva York, me parece el más bonito. Hacemos un click and pay, pues click and pay y lo vemos. Hola, soy Asier y quería invitaros a todos al evento que va a organizar la asociación Adabi en el campo del Toralín. Podéis comprar las entradas en la juguetería Ant, en la cafetería El Toralín y en Electrodomésticos Milar. Y recordad que ser diferente no es malo, viva la diferencia. Ser diferente no es malo. Bueno, yo me lo apunto, Asier, ya sea donde tuviera que comprar las entradas, ¿vale? Y ustedes también, tomen buena nota. Cinco euros y van a disfrutar de un gran espectáculo en esa noche. María, Ana, muchas gracias por estar aquí. Estaremos muy en contacto y que sigamos aportando lo que estáis haciendo. Hace seis años, desde 2008 en los bajos del Toralín. No sé si hay algún correo, si hay un teléfono, que vayan allí, ¿no? Si se quieren informar, ¿no? Lo tienen en la página del Ayuntamiento. Si lo damos ahora, a lo mejor se lo olvidan. Página del Ayuntamiento, red de asociaciones. Ahí estamos, teléfono, correo electrónico. Y muchas gracias ahora también a vosotros. Se nos amplía los agradecimientos. La cuestión es llegar, ¿no? Difundir la información y que llegue. Para que luego no digan que no se enteran. Porque a veces no leemos, no vemos y no escuchamos. Tomen buena nota. Ana, gracias, María. Click and play, a tope. Y así colaborando por la causa y con estos muchachos, hombres y mujeres, que estáis ahí trabajando de forma desinteresada por una parte de la población que está afectada por el futuro. Exactamente. Gracias, ¿eh? Y ahora nos vamos a Bierzó con nuestra clínica veterinaria, que está repartida por toda la comarca. Toreno, Villafranca, Ponferrada. Hoy vamos a hablar de una raza canina, el Drogsai. Vamos a verlo enseguida.